César Roque, con el fonte, fijado a la acción 11, 9-14, Miguel. César Roque, con el fonte, fijado a la acción 11, 9-14, Miguel. César Roque, con el fonte, fijado a la acción 11, 9-14, Miguel. César Roque, con el fonte, fijado a la acción 11, 9-14, Miguel. César Roque, con el fonte, fijado a la acción 11, 10-14, Miguel. ¡Gracias! ¡Gracias por su apoyo! ¡Gracias por los primeros años!